Omar Pardillo, que fue manager de Celia Cruz, están cumpliendo 10 años de la muerte de Celia. Muchas gracias por venir. Gracias a usted, Jaime, a la producción. Es un honor, de verdad. El honor es todo nuestro. Cuando Celia murió, el 16 de julio, ¿no? De 2003. En 2003. Tú estabas, ¿cuán cerca de ella? ¿Estabas a su lado, Omar? Sí, estaba a su lado. Era un grupo de personas muy allegadas, obviamente Pedro, su esposo, su hermana Gladys, su sobrina Linda, un amigo de la familia de Los Ángeles, Luis y Leticia, y yo, y la familia Pacheco, Johnny Pacheco y su esposa Kuki. Éramos los que estábamos allí en ese momento tan difícil, Jaime, pero yo siempre digo que Dios fue con Celia como Celia fue con el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Lo digo porque ver esa enfermedad que a ella le tocó pasar, y que de verdad es una enfermedad de un tumor en el cerebro, es muy duro. Y a Celia no le pasó tantas cosas que pasan a veces. Yo creo que ella enfrentó la enfermedad con un orgullo y con mucha, con muy buena vibra, y eso la llevó hasta el último momento que estuvo con nosotros, pues, con fuerza, con fuerza, con aquella mujer que nunca, nunca perdió su glamour. ¿No tenía miedo a morir? Yo creo que no. Aparte que desde el día que le dijeron que tenía cáncer, ella, estábamos Pedro y yo en un hospital en Nueva York, y Pedro cuando dice en la noticia no pudo reaccionar. Su reacción fue salirse del cuarto. Me tocó a mí quedarme con Celia y el médico, y nos abrazamos llorando los dos muy fuertemente, y darle ánimo, decirle, tú verás que Dios va a hacer contigo el milagro, y tú vas a sobrevivir esta enfermedad. Y salimos del hospital, y sabes que en Nueva York es muy costumbroso ir a un diner a comer o a desayunar. Nos fuimos a un diner y me dijo a Pedro y a mí, y al chofer que era Harley en ese momento, le dijo, de hoy en adelante no se menciona más la palabra cáncer. Vamos a decir, esa cosa que yo tengo, o sea, ella enfrentó desde ese momento, la apartó. Y fue muy positiva, como todo el mundo sabe, hizo un disco, hizo muchas cosas que, yo creo que se involucró en hacer lo que ella hacía antes, para poder echar la enfermedad para un lado. ¿Qué edad tenía ella cuando murió? Ella había nacido en el año 1925, ¿verdad? 25, tenía 78 años. 78 años cumplidos. Cumplidos. ¿Alcanzó a despedirse de ti? Mira, el lunes es cuando ella cae en un coma sedático, que le llaman los doctores. Ella tenía un team de enfermeras, que eran irlandesas todas, unas señoras maravillosas. ¿Irlandesas? Irlandesas, sí. Nos ayudaron en ese proceso final, y desde el lunes ella dijo, si quieren de verdad que ella entienda y que esté en un momento, vayan cada uno conversando con ella. Cuando me tocó la oportunidad, a mí, pues, obviamente, es un momento muy difícil, porque es una persona que nosotros pasamos de ella ser mi jefa, y Pedro ser mi jefe, a ser familia. Nosotros viajábamos juntos 11 meses del año, y las vacaciones en los últimos años las hacíamos juntos. Así que imagínate qué convivencia tenía yo con ellos dos. Entonces, resulta que, yo hablo con ella, y le digo, tienes que descansar, cosas íntimas, ¿no? Y me di cuenta que sí entendía lo que estaba pasando en ese momento. Que te estaba escuchando. Claro que sí. Yo le decía, apriétame la mano si tú... Perdona si este recuerdo es muy sentimental para ti. Perdona, perdona. No, no. Gracias. Lo es, porque fue una persona muy especial en mi vida. Ya lo creo. Y nada, creo que Dios supo en qué momento ella tenía que partir, y estuvo rodeada de todos los que la queríamos en el nivel personal. Y estuvo rodeada de, como sabes, Jaime, de millones de personas alrededor del mundo que la querían mucho. Tu emoción... Perdona. Al contrario, al contrario, tu emoción, tus lágrimas, te enaltecen porque está viva en ti, está viva en tu corazón. Muy, muy, muy. Fue una mujer que me dio mucho. Y lo único que puedo hacer hasta el último día que esté aquí en la tierra, pues, es darle para atrás un poquito de tanto que me dio, porque me dio mucho. En el plano personal me dio muchísimo. Pasamos a tener esa familiaridad, que no se encuentra en este negocio. Usted lo sabe como este negocio, que es un negocio duro. Celia tenía muchas atenciones conmigo, con mi madre, cosas especiales. Cosas que hace su humanidad solamente... Yo siempre decía, Celia, a ti solamente te sobrepasa tu carrera artística, tu humanidad, porque era una mujer muy humana. Por ejemplo, cuéntanos algún detalle, alguna historia que tuvo contigo, con tu madre, que te promovió. Muchísimas, muchísimas. Pero le voy a contar una que, en realidad, en su país, un día salíamos de comer de la Rosa Náutica, en el diciembre, y veníamos con el promotor que nos llevaba al concierto. Y pasábamos por un barrio para ir al hotel, un barrio pobre de Lima, y viene una luz, viene una señora, y le pide comida en el carro. Doña Celia, deme algo. Y el promotor decía, esto es tan peligroso que no se pueden ni bajar las ventanas. Pero Celia se quedó con esa imagen. Llegamos al hotel, y me recuerdo que me dijo a Pedro y a mí, como ya se ha ido el promotor, vamos a alquilar un taxi y vamos a volver. Que yo estoy seguro que esa señora está ahí. ¡Qué increíble! Jaime, volvimos, y estaba la señora. Paramos en una pollería, ¿sabes que en Lima hay muchas pollerías de estas que venden pollos asados, con papas fritas que son riquísimos? Riquísimos. Riquísimos. Y entonces compramos como cuatro y fuimos allí. Y no fue que fuimos. Celia se baja del carro y decía, Celia, nos acaban de decir que esto es un barrio muy malo. Y ella dijo, mira, a mí no me va a pasar nada. Porque toda esta gente es mi gente. Y así, o sea, de momento había allí diez personas comiendo y viendo a Celia Cruz que le pensaba que es mentira, le decían. No es verdad que tenemos a Celia Cruz aquí. ¡Qué gran momento! Esa humildad, ¿no? Esa humildad. ¡Qué gran historia! ¡Qué gran historia! Esa era Celia Cruz la que yo conocí. ¿Cómo la conociste? Entiendo que tú trabajabas en la disquera RMM. ¿Fue por razones profesionales que llegaste a conocerla? ¿Cuál fue la circunstancia, la primera vez que tú hablaste con ella? No, yo en realidad conozco a Celia cuando tenía 14 años. ¡Oh! Sí, a través de... Mucho antes de empezar a trabajar. Una amiga de mi familia, María Hermida, que ya falleció, era muy amiga de Celia. Pero yo no lo sabía. Y un día estoy en casa de María y sale en la televisión Celia. Y yo dije, esta señora tiene una energía increíble. Dice María, hombre, tú sabes que Celia es muy amiga mía. Se conocían desde la Cuba de los 50. Y cuando, en diciembre, cuando yo hago mi fiesta de Navidad, Celia siempre viene. Te voy a invitar, porque yo nunca iba a la fiesta, porque pensé que era una fiesta para mis abuelos, gente mayor y eso. ¿Esto era en Nueva York? En Nueva York, en Queens. En Queens. Y nunca había ido. Entonces, pues... Y María te prometió, cuando haga la fiesta y venga Celia, te invito. Así fue. Y entonces, pues, ese año, pues, fue yo por primera vez esa fiesta que oía, oía, que pasaba todos los diciembre. Pero yo, como era un chico, pues, no iba, ¿no? Y ahí conocí a Celia la primera vez. De ahí establecimos una relación. Celia, si te conocía, te mandaba cartas, si te mandaba postales. Y empezó esa relación. Yo, cuando cumplo 17 años que estoy en el colegio, necesito hacer una clase de verano. Y dije, bueno, voy a irme a la disquera donde Celia trabaja, que aparte no era Celia, tenía muchísimos artistas allí. Me tomó, Jaime, tres días que me recibiera a Real Mercado, que era el manager de Celia. Pero yo soy muy persistente. Soy muy buen librano. Y como buen librano... ¿Tú querías llegar a Celia? Perdón. No le digo nada a Real Mercado, que yo conocí a Celia allá. Y el Real me dice, bueno, empiezo a trabajar aquí el verano. Trabajo el verano haciendo copias de video, haciendo lo que hace un chico de esa edad. Viene Celia en septiembre a la oficina. Y cuando me ve, me dice, hombre, ¿qué tú haces acá? Digo, no, Celia, llevo aquí dos meses trabajando con Rafi. ¿Te reconoció enseguida? Claro, claro. Y entonces Rafi me dice, ¿tú conoces a Celia? Digo, sí. Y ahí a Celia le dice, claro, sí. Y dice Rafi, Rafi es dominicano, puertorriqueño. Y dice, nene, tú cuando tengas algo que ver con Celia, te voy a empezar a mandar a ti a las cosas pequeñas. Y me da, me dice, mira, este cuarto que está aquí está lleno de videos, de contratos, de fotos. Nene, ahí hay una desorganización total. Ese es tu proyecto primero, a ver qué tan bueno eres tú. Y pues, en fin, me darme a mí todo esto de Celia, era como estar en una biblioteca leyendo libros. Pero a mí me encantan los libros. Es el paraíso para ti. Sí, o sea, organicé todo tan bien, Jaime, que cuando Rafi ve el proyecto me dice, de hoy en adelante, todo lo que tenga que ver con Celia Cruz, le dijo a su hija, Debbie Mercado, Debbie, involucra a Hombre. Y así, yo digo que mi trabajo con Celia fue una escalera. Empecé asistente de su publicista, asistente de la persona que viajaba con ella. Después tuve ese gran honor de manejarla en los últimos años. Pero eras un muchachito, entonces cuando la conociste en casa de tu amiga María, tenía 17... 14 años. Y empecé a trabajar a los 17 en RMMs. RMMs. Cuando Celia falleció hace 10 años, ¿dejó un testamento? Sí, claro, claro. ¿Y le dejó todo a Pedro, a su marido? Sí, Pedro era el heredero universal. Universal. Que le llaman. Y cuando falleció Pedro, Pedro falleció como 4 años y pico después. 4 años después, en 2007. De una gran tristeza, ¿no? Porque eran una pareja que se adoraba, que habían estado juntos medio siglo. 42 años, de casados. Pero antes eran amigos de la misma orquesta. Se conocieron en la sonora matancera. En la sonora matancera. Él era trompetista. Cuando falleció, Pedro, digamos, el legado musical de Celia, sus canciones y eso, ¿a quién pasó? Bueno, todo está en un trust, que le llaman, y hay 7 beneficiarios, pues todo lo que llega de su regalía y todo está ahí y se reparte a los beneficiarios que quedan en ese trust de Pedro. ¿7 beneficiarios, incluyendo los hijos? ¿Hay hijos biológicos? Los hijos biológicos de Pedro, sí. Incluyendo una hija y nietas de Pedro. Bueno, la familia en Cuba, por razones que yo desconozco, ellos nunca la pusieron en el testamento. Y es básicamente la familia de aquí. ¿De aquí? ¿Hijos de Pedro, no de Celia? Hijos de Pedro, sí, no de Celia. ¿Y tú eres uno de los 7 beneficiarios? Sí, ellos fueron tan especiales siempre. Que yo creo que hay dos personas que no son de la familia y yo tengo ese honor y ese gusto. Te eligieron casi como un hijo, ¿eh? Sí, es que como... Es un gesto precioso, ¿no? Muy lindo, Jaime, muy lindo, muy lindo. Aparte, pasar tanto tiempo con ellos. Yo pasaba más tiempo con Celia y Pedro que con mi propia familia. Y ellos más tiempo conmigo que con su propia familia. Aparte que el tiempo lo dice todo. No es que, wow, este muchacho llegó a la vida de Celia y se convirtió en el todo. Fueron los años y fueron las pruebas que pasé junto a ellos. Ya lo creo, grandes pruebas de amor. Como un testimonio de amor a Celia y a Pedro, es este disco y este libro bellísimos que has recogido, trabajado. Celia Cruz, The Absolute Collection. Esto ya está a disposición del público, de los muchos millones de fans de Celia. Omer. Ya está electrónicamente en todos los portales de música que lo pueden adquirir, en downloads. Sale el día 30 de julio. En realidad la idea es de Sony Music, que fue su compañía disquera. Es un libro que recoge los 30 temas clásicos de Celia. Aparte, Jaime, adentro, si puedes ver, hay fotos inéditas. Lo he visto, me ha encantado el libro. El diseño es súper, lo ha hecho una compañía de Miami, Some Elastic People, que son increíbles. Muchacho Carlos Pérez ha hecho un trabajo increíble. Y hay citas de amigos de Celia. Sí, cómo no, lo he visto. Muy buenas, muy buenas. De Ricky Martin, de Mark Antony, de People. De Beyonds. De Beyonds. Que tiene una cita espectacular, de Pablo Milanés. Sí, me sorprendió la de Pablo. Es un gran cantante cubano, que aunque viva en la isla, pues... Un gran artista, ¿no? Un gran artista, y fue, para mí es una de las citas más interesantes. Sí, ¿verdad? Resumió, sin haber... Él conoció a Celia de niño, desafortunadamente porque Celia viene acá y él se queda en la isla. Coincidimos en países, pero nunca hubo ese encuentro. Pero parece que ese amor siguió por Celia. Y la verdad que Celia tenía dos cantantes que vivían en la isla y le gustaba mucho. Una era una gran cantante cubana que se llamaba Elena Burque, que era la favorita de Pedro. En casa de Celia, siempre que estaban en su casa, la música que tocaba era la de Elena Burque. Ah, sí. Y de Pablo le gustaba mucho también un disco que hizo de duetos. Mira tú. Y lo poníamos en el carro muchísimo, especialmente cuando ella tenía las terapias y sus radiaciones. Íbamos siempre oyendo y en la ida o en el regreso las canciones de Pablo Milanés. Irónicamente. Irónicamente. Esto a Pablo, me imagino que significará mucho para él. Pues ya saben, tenemos que hacer brevemente la publicidad. Por favor, quédate un momento más. Está ya casi a la venta. Bueno, casi no. Ya en Amazon está. Sí, en todos los portales. Celia Cruz, The Absolute Collection. Si hay un disco que yo creo que está lleno de amor al legado de Celia, es este disco. Hay que conseguirlo. Y a fines de mes está Celia de la Caridad Cruz Alfonso, que así se llamó. Era su nombre. Era su nombre de Pina. Este libro precioso de Celia. Regresamos con Omar Pardillo después de la pausa. Ya volvemos. A recordarla con profunda devoción, a recordar a Celia Cruz, que hace 10 años, un 16 de julio de 2003, fallecía su amigo íntimo y manager, y casi hijo elegido por ella y por Pedro Knight, Omar Pardillo. Que junto con Sony han lanzado este disco, Celia Cruz Absolute Collection. Un trabajo muy lindo. Y la portada es también, yo estaba, cada vez que lo miro más, me acaba de llegar hace dos días, es la reflexión de Celia. Esos colores. Celia era muy colorida, todo el mundo sabe que le encantaba ser extravagante en el escenario. Y fuera del escenario también. ¿Quién hizo este cuadro? Es una artista cubana que se llama Saida del Río. Lo hizo el año pasado. Yo le dije, yo la conozco personalmente, le dije, Saida, quiero que veas la gama de cosas que se han hecho de Celia y sorpréndeme con algo. Lo único que le pedí fueron muchos colores. Y la verdad que él ha hecho un reflejo de Celia muy bien. Muy nítido, muy leal, porque ella, yo tuve el gran honor de conocerla, la entrevisté, y ella era un huracán. Tenía una fuerza sobrenatural, un dominio de su cena y una pasión por la vida. Yo no sé si tú viste esa entrevista. No, yo estaba, y le voy a contar algo, que la otra vez que estuve en el show, de verdad que cuando me fui, fue que me acordé. Sabes que a los que nos estamos acostumbrados, pues nos ponemos nerviosos. Tú estabas aquella vez que entrevisté a Celia. Claro, claro que sí, claro que sí. Tú era Omar a mediados de los noventa. Sí, yo estaba empezando casi, año noventa y cuatro, noventa y seis. Sí, qué barbaridad. Iba a Celia con su mejor amiga de aquí de Miami, que se llama Zoila y Brujita, que siempre las acompañaba, eran como los tres mosqueteros. Y Pedro, obviamente. Y Celia iba muy nerviosa. Ah, sí. Y le voy a decir por qué, porque ella tenía conocimiento de que usted hacía esas preguntas y decía, nos decía en la limusina, yendo para Telemundo, nos decía, estoy nerviosa. Y yo nunca veía a Celia nerviosa, porque imagínate, que este joven, porque ella decía, en aquella época, me decía, este joven, ¿qué no irá a preguntar? Y, ¿qué tú crees? Le decía, por ejemplo, a Zoila y a Brujita, ¿qué tú crees que nos pregunte? Porque ustedes que ven el programa a diario, nosotros, como siempre estábamos viajando, nunca veíamos el programa. ¿Y tú crees que me vaya a decir algo? Y después de acabar la entrevista, dice, facilísimo. Se fue contenta. Se fue muy contenta, obviamente. Claro, claro. Más bien, el nervioso era yo. Pero puedes decir que una de las pocas veces que Celia Cruz se puso nerviosa fue con tu entrevista. Mira tú. De verdad. Lo puedes decir. Qué gran honor. Y te lo digo que estábamos, y me recuerdo perfectamente como si fuera ahí, yendo para el canal, y ella, ¿y qué pasará? ¿Y qué me irá a preguntar? Porque dicen que las entrevistas de él son un poquito fuertes o duras, y mira pues. Pero no, yo estaba absolutamente intimidado y fascinado sobre todo, embrujado sería la palabra, ¿no? Porque, y quedó bien, ¿no? Muy bien. Se fue contenta. Claro que sí, claro que sí. Aparte que Celia era muy cándida. Celia era muy cándida y hacía todo muy fácil. Sí. Muy fácil, de verdad. Sí. Cándida en el sentido de buena, de noble, de transparente, ¿no? Sí, sí. Lo que usted veía era lo que usted... Sí. Tenía... Lo único que la gente, yo siempre pienso que se confunde en Celia, la ven en el escenario gritando azúcar y con aquella energía, y piensan que esa mujer vive 24 horas así. Y yo te puedo decir, y todo el que conoció a Celia, que no, Celia bajaba del escenario y era una cantante de ópera, una mujer que te hablaba muy bajito, Celia no le gustaba hablar alto, hablaba muy correctamente, no gritaba. Entonces, a mí me da gracia porque pasábamos por el aeropuerto de Miami y todo el mundo le gritaba, Celia, azúcar. Y yo decía, pero ¿por qué me gritan? ¿Por qué me gritan? Claro, ya me imagino, qué interesante esto que has contado. Era el opuesto de lo que veía la gente. Claro, pero es que en el escenario tiene que cobrar esta vida artística, pero luego no puede estar así todo el tiempo, ¿no? Estar arriba. Claro, claro, pero era lo contrario. Yo era una mujer muy medida. Con una gran sensibilidad, ¿no? Muy, muy, muy. Celia era de las personas que, por ejemplo, llegábamos al aeropuerto de Miami a inmigración y siempre tenía un agente especial esperándola para que no hiciera la fila. Y ella decía, agente, pero es que me da pena, llévenme por donde no me vean, porque va a pensar la gente que yo no hago fila. O sea, era una persona de muchos detalles. Sí, de muchos detalles. Mucho. ¿Es verdad que era muy devota de la Virgen de la Caridad del Cobre y que siempre llevaba una imagen de la Virgen en sus viajes y en sus conciertos? Era, yo pienso que la Virgen, los cubanos somos muy devotos de la Caridad del Cobre. Pero yo creo que como Celia, no existió. Le digo una historia, Jaime. Veníamos a Miami y en Miami estaba la ermita de la Caridad del Cobre. ¿Cómo no? Que mañana, casualmente a las 8 de la noche, le vamos a hacer una misa allí en la ermita de la Caridad. Ah, mañana a las 8. Mañana a las 8, mañana a las 16. Por los 10 años de la partida de Celia. Era un lugar que no dejaba de visitar. Casualmente la última vez que viene a Miami donde le hacen ese tributo, acabamos muy tarde el tributo. Y teníamos un vuelo a las 6 de la mañana a Nueva York, porque como todo el mundo sabe, ya estaba enferma. Y tenía tratamientos. Y nos dijo, yo no me voy de Miami si no voy a la ermita. Pasamos a las 4 y media de la mañana por el carro y dijo, yo me tengo que despedir de la Virgen. Casualmente fue la última vez que vio a la Virgen. La vio la iglesia cerrada, pero estuvo ahí a sus pies. Era el único lugar donde Celia no te daba un autógrafo, en la ermita. Y ella le decía a la gente, estoy con la Virgen. Y fue a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana de despedirse. Para terminar, y gracias por recoger sus canciones y tantos testimonios de afecto en Celia Cruz, The Absolute Collection. Por favor, consigan este disco maravilloso. Gracias. Celia, seguramente con Pedro estarán viéndote. ¿Qué les dirías si están ahí en la eternidad? Lo que yo siempre le digo a Celia es gracias por abrirme la puerta de su corazón y abrirme la puerta de esa persona. Porque me dejó llegar a lo más íntimo de ella, lo que mucha gente no llegara. De verdad. Gracias, hombre. Gracias, hombre. Un aplauso para él. Gracias. Mañana viene Juan Rivera, el hermano de la cantante Jenny Rivera. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y gracias hoy a las personas que nos acompañan aquí en el estudio. Y en particular a mi querida amiga Gloria, que ha venido desde California. Un abrazo y un beso para ti, Gloria. Ya regresamos. Muchas gracias. Mañana se cumplen 10 años del fallecimiento de Celia Cruz. Y se la va a recordar con mucho cariño en una misa en la ermita de la caridad a las 8 de la noche. Mañana viene Juan Rivera, hermano de Jenny Rivera. Gracias hoy a nuestras queridas amigas Charito y Patricia. Hasta mañana. Buenas noches. Chao. 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 Gracias.